Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Tomás, buen día. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien vos? Bien, bien, fantástico. Se nos está cortando un poquito en Gordia Mitre. La culpa es tuya. Gordia Mitre me ha avisado a Dami, dice Vas a estar en la 103.5 y en la 105 San Blas, algo así. Sí. Se ve que se viene a verlo a Kicillofka. Y con lo cual te deja vos laburando. Y deja la radio enganchada. Claro. Terrible este carrito, terrible. Vamos a llamar a un amigo, a ver si lo enganchamos. ¿Qué pasa en Patagonia hoy en la mañana? Nosotros pensamos que iba a estar vos, toda la mañana en Patagonia. Nosotros tenemos que quedar sentado acá hasta las 4 de la tarde. Ahí te va a ser un número más, si lo podemos llamar. Llega el gobernador, van a ver algunos margatos que le van a ir a tocar bocina, otros que le van a decir compadre, hasta que arde. Y después van a estar con allí. Bienvenido, querido, gracias por venir a nosotros. Y a todos se van a matar por salir a la foto. No tengas duda. Tal cual. Porque además, este es un mes clave. Sí, sí, va a ir al vacunatorio, tengo entendido. Eso no estaba previsto en principio. Territorio de Nicolás García. Claro. Porque cierre de listas. Claro. Sí, sí. Así que, evidentemente... Ah, perdón. ¿Sabés por qué lo tenés que llamar por WhatsApp? ¿Se puede? Estos son tus amigos complicados, tus amigos. No sé. El conterráneo es tuyo, además. ¿No? ¿Qué dijo vos que lo tenés? No, no, no. Se nos murió el WhatsApp de acá. No tenemos WhatsApp. Ah, no tenés WhatsApp, pero luego lo pidas, cosas raras. ¿Y lo podés llamar solo de acá? Sí, sí. Se nos murió el telefonito de este nuestro. Pero, caramba. Caramba. Bueno, y... ¿La entrega de viviendas ya a las 10? Sí. ¿Ahora hay sesión del Consejo de Durante o la sesión se suspende? ¿Van a atenderlo a...? Y van a hacer eso. Ahora le llaman a la sesión. Y el programa es parte presencial y parte virtual. Con lo cual, los que estén haciendo presencial irán a ir a hacer presencia. ¿Ese es tu celular, te aviso? Sí, sí, no, el mío. Sí, está mandando. El mío, el mío. A mí me arretó cuando el primer día que vine, me puso los puntos. Acá no sucede. Ah, sí, bueno, pero acá no digo nada porque es la patrona y yo no me meto. ¿Querés decir algo? Tomá. No, no, por favor. Tú tienes razón. Ah, ¿te querés decir algo? Tomá. Acá tenés el teléfono. No, no, no. Este... Decirle que tiene razón. Lo que sea. Sí. Sí. Bien. Y... Estoy haciendo un llamado, te aviso. ¿Qué haces? Ahí está. A ver si engancha. Vamos a ver si nos atiende. Aló. Mirá. ¿Hola? Hola. ¿Nelson? Sí. Buenos días. ¿Cómo le va, Raúl? A mí muy bien. ¿Y a vos? Bien, gracias a Dios. Excelente. Bueno, no sé si lo vas a poder escuchar. No sé cómo funciona técnicamente. Está a mi lado uno de tu pueblo. No digo que es de otro color. ¿Qué haces, Rusito? ¿Cómo estás? ¡Oh, Ricardo! ¿Cómo andás, hermano? Tanto tiempo. ¿Bien? Bien, Nelson. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Gracias a Dios. Excelente, excelente. Vos sí que cambiaste de aire. Eso no es joda. Sí, sí. La verdad que un cambio totalmente acertado. Y, bueno, muy distinto al clima que nosotros tenemos allá, ¿no? Sí, sí. Te veo muy activo, muy bien. Con mucha actividad. Dedicado a la construcción. A la construcción y a la cocina. Estamos, ahora estamos abocados a la construcción. Tal es así que en estos momentos estamos haciendo el piso de la casita. Bueno, estamos construyendo, por ahí para la audiencia que no sabe, estamos construyendo. Compramos un terreno. Compré un terreno acá en Pipa. Y, bueno, con Gino agarramos la cuchara de corajudo, ¿no? Porque la única cuchara que conocíamos era la de tomar sopa. Así que, bueno, contratamos a un señor que nos hizo la base. Nos anibeló la base porque el terreno es desparejo. Y de ahí para arriba arrancamos nosotros, sin tener conocimiento de nada. Pero, bueno, hoy gracias a lo que es los tutoriales vas mirando y vas aprendiendo, ¿no? Te van enseñando todo. Está. El día pasado recordábamos acá con Raúl. Yo le contaba de las carreras de karting ahí en el complejo de la Junta de Granos, en Ströder. Donde allá en los karting se vilumbraba que era bueno para el volante. Bueno, en realidad eran por allí los areneros. Yo nunca corrí en karting. No, no, los karting a Rulemane, Nelson. En casa. Ah, sí, sí, recuerdo. Corríamos ahí entre los... Era el único lugar que había asfaltado en el pueblo. Entonces corríamos ahí entre los silos. Y, bueno, tal es así que mi papá me hizo un karting, a lo cual con el volante doblabas a la derecha, pero la dirección era a la izquierda. Entonces, bueno, yo no sé si te acordás, Bob. Sí, me acuerdo. Era una risa porque en su mayoría todos lo manejábamos ahí con los pies y esa era una novedad porque tenía volante, pero le había errado mal el viejo y había hecho al revés. Entonces lo prestaba yo y se chocaban todos, nos reíamos. Pero, bueno, era un hermoso lugar ese y me trae muy buenos recuerdos que, bueno, cuántas veces me he quedado allí en la planta de la Junta Nacional de Grano con la familia Jalobino. Lindos años, sí. Lindo, lindo. Y el recuerdo siempre para tu papi, tu mami, gente entrañablemente querida, gente buena, gente de ojo transparente. No salen más de fábrica eso, ¿eh? A ver, no te alcanzo a escuchar mucho, escucho mucho como, mucho eco. No, te decía que el recuerdo a tu padre y a tu madre siempre presente, que uno lo recuerda siempre, que están buenas personas. Ah, bueno, sí, sí, igual que tu viejo, ¿viste? Bueno, por allí la gente, la de ahora también, ¿no? Pero la de antes tenía, había más juntadas, digamos, es decir, más fiestas en los pueblos, más colaboración en las comisiones. Es decir, yo, tu viejo y mi viejo estaban, o mucha gente de Ibestrued, estaban en varias comisiones, en el Cruz San Lorenzo, en la Comisión de Fomento, en dos o tres comisiones. Y bueno, eran siempre los mismos, pero se trabajaba para la comunidad, para el pueblo, para una fiesta. Y eso, este, hacía que, bueno, que las familias estén siempre trabajando, las mujeres cocinaban, los hombres organizaban cosas. Y bueno, por allí era, era época muy linda, ¿no? Totalmente, por ahí hoy, distinta a la de hoy, que se vive mucho más apurado, ¿no? Sí, 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 en un, este, en un pueblo donde nada viene de regalo nunca y había que trabajar mucho. Acá te manda saludos, Nelson. El amigo Rodríguez, de Estación Los Cachitos, de Patagones, dice, Nelson cambió de aire, pero no de locura. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que a uno lo pone muy contento por allí estar comunicado con todos ustedes, con toda la gente ahí de la audiencia que ustedes tienen, como por allí llaman de otras, otras, este, colegas de ustedes, y, y bueno, es siempre lindo informar lo que uno hace, quieren saber también lo que uno hace, cómo vive, qué hace, qué, cómo es el clima, cómo es la gente, cómo son las playas, y bueno, este, por curiosidad, como, como a uno también le pasa cuando algún amigo se va y, 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 bueno, este, quiere saber cómo, cómo es la vida en este lugar, ¿no? Sí, Nelson, y contanos un poco, vos ya te sentís que estás adaptado a Pipa, ¿cómo es el panorama? Sí, 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 me adapté enseguida, es un lugar muy pequeño, esto tiene 7.000 habitantes, este, estables, y, bueno, por allí los fines de semana largo, y en temporada, en la misma temporada que tenemos acá, tienen allá también, es decir, de diciembre a, a los primeros días de marzo, ahí tenés que hablar de 30, 35.000 personas que se juntan, este, y, bueno, vuelvo a reiterar, cuando es algún fin de semana largo que tienen 5 o 6 en el año, también se junta esa cantidad de gente, y normalmente ahora los fines de semana, yo creo que debe haber 20 o 25.000 personas, porque, este, todos dicen que es una de las mejores temporadas que hay en Pipa, porque, porque, bueno, la gente no puede irse muy lejos, este lugar vienen muchos extranjeros, pero, bueno, ahora de estar, este, complicado con el COVID, los extranjeros no viajan, así que hay mucha, hay mucho turismo interno, digamos, ¿no?, pero los restaurantes llenos, los hoteles llenos, los fines de semana, este, las playas totalmente colmadas, acá tenemos una temperatura, eh, durante todo el año muy buena, debe haber integrado la mínima, 30, 31 la máxima, el cambio de horario de sol no hay, es decir, es todo el año el mismo, sale a las 5 y media de la mañana el sol, y, y se pone a las 5 y media de la tarde, durante todo el año, y la temperatura del agua normalmente es de 18 y 20 grados, así que imagínate que, te podés bañar hasta de noche, que no, no, no vas a sentir frío, ¿no? Seguro. Nelson, ¿y cómo nos trató la pandemia en todos estos meses? Y, bueno, la primer pandemia fue un poco más dura, este, porque, bueno, nosotros habíamos venido con, con un proyecto, este, y, bueno, se paró todo, porque no había gente, la pasamos bien igual, porque nosotros en ese momento compramos una máquina de hacer tijolos, como le dicen acá, que son los ladrillos nuestros, y, bueno, con Gino y otra persona más, este, fabricamos los ladrillos para, para, bueno, para, para construir lo que hoy estamos haciendo, ¿no?, pero, pero fue dura por ahí la primer pandemia, ya esta no, porque directamente, acá, en realidad, nunca hubo confinamiento, nunca estuvo cerrado, este, los restaurantes, los hoteles, las fábricas, siempre trabajó, siempre estuvo abierto, si bien hay un horario hasta las 10 de la noche, ahora extendieron hasta las 11 de la noche, pero, normalmente, se trabajó siempre, es decir, que la economía acá siguió siempre a, normal, digamos, ¿no?, la gente puede andar por cualquier parte de Brasil, que no, no, nadie te para para pedirte un, un permiso para circular, o demás, este, eso por allí, es bueno, porque, bueno, como te digo, la gente se ha movido siempre por todos lados, ¿no?, y por allí los tienen, los tienen catalogados Brasil, como que, que está muy complicado, bueno, digo que están complicadas ciudades grandes, pero, bueno, son 240 millones de habitantes, entonces, bueno, muere mucha gente, porque mucha gente también, tengo entendido, por lo que me han comentado, que son similares por allí los porcentajes de Argentina y de Brasil, pero, como digo, dije anteriormente, mucha la cantidad de gente, ¿no?, acá en Pipa no, no, no hubo muchos casos, no hubo muchos casos. Bueno, Nelson, de mi parte, te mando un abrazo enorme, seguimos en contacto como lo hacemos habitualmente, y acá el negro seguramente te va a despedir. Sí, seguro, con la idea de reencontrarnos alguna vez, de ver si nos podemos encontrar en un abrazo en vivo y en directo, desearte lo mejor, y que sigas disfrutando con tu hijo, y la posibilidad de esta, de esta nueva vida, este, con, con los tuyos, con tus cariños, tus sueños, que los ha llevado allá, bien al norte de Brasil, así que te mando un abrazo, y a disposición acá, para lo que consideres, como siempre, Nelson. Bueno, 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 muchas gracias, Ricardo, un saludo muy grande a toda la audiencia, un saludo muy especial a Claudio, tu hermano, porque, bueno, hemos sido muy amigos, seguimos siendo amigos desde la infancia, y hemos cometido locuras juntos. Me acordaba el otro día, cuando un día tu hijo se fue a Bahía Blanca, y le sacamos la cupecita, la rural esa que tenía, la FIAN 1500, blanca, que lista era. Sí. Ah, no la podíamos arrancar, y resulta que después tuvimos que empujarla de vuelta, ahí donde la guardaban en el taller de la Junta Nacional de Granos, sufrimos, hicimos fuerza de no, te dijiste, imagínate, sexto, quinto, sexto grado. Pero bueno, hemos tenido lindas andanzas con Claudio, así que un abrazo grande para él, y bueno, vuelvo a reiterar, para todos, y bueno, esperamos la visita de todos los que se vengan para este lado, que los vamos a atender de la mejor manera. Así vamos a estar, abrazo grande, Nelson. Gracias, querido, un abrazo grande para ustedes también. Abrazo, Nelson, estamos en contacto, que estés muy bien, hasta pronto. Gracias, Raúl, muchas gracias. Chao, chao. Bueno, te cumplió el sueño. ¿Qué, qué piloto? Un pecho frío de choroleta. ¿Ese es para nosotros? Muchas gracias, trajieron un torte alemán. Viene ahí para nosotros. No, donde metés el dedo, donde metés el dedo te lo corto. Mirá lo que hace la señora, ¿eh? No, la señora dijo, todo por acá, Rubich. Gracias, señora, muy amable, ¿eh? No dice, por Dios. Por Dios, ¿cómo se llama la señora? Roxana, mi hermana. Roxana. Roxana, mi hermana, se llama. La movilera. La movilera. Roxana, una capa, una genia. Uuuh, terrible. Qué bueno, y yo con este ataque hoy. Y ahí se hizo justicia, se sigue haciendo justicia. Algo vamos a hacer, Zala, no te preocupes. Se sigue haciendo justicia. Qué lindo, ¿qué es esto? Mirá, ahí también trajo otras cosas. Terrible. Axel, aguantame un rato porque me tengo que quedar. No, que si no, que se vuelva la plata. Claro. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, entonces. Feliz cumpleaños, muy feliz día. Canceriana, buena gente. Es muy buena gente. Eso es de viejo. No, canceriana, familiera, sensible. Oh, lo que fue un trozo de torta. Sí, sí, por eso es lo mismo al hermano así, porque quiere la familia. Cuanto la familia más unida está mejor. Llorona, seguro, pero bueno. Buena gente, canceriana. Muy bien. Así que... Chao, rojo. Bueno, me estoy yendo. ¿Y querés? ¿Tenés el aire? Te pido, por favor, salvame. Sí. Escuchame. Aracando el propio Bo con la Nación, no sé qué voy a hacer. Escuchame. ¿Querés que te traiga otro mañana? ¿A quién querés? No, pero si es tu programa, vos si es lo que quieras. No, lo pedís, lo tenés. ¿Qué querías? No, no, está, está. Dejame agradecer de nuevo al concejal Bichara. Ajá. A don Pedro. Pedro movilizó al resto de sus colegas, los nueve consejeros han presentado una propuesta de declaro de interés, el Dime y el Directo Informa Unán. Está muy bien, la adherimos plenamente. Muchas gracias, sargento del consejo. Por supuesto. A todos, a todas y a todos. Exactamente. Métalo inclusivo. Y cuando salimos de acá nos tomamos un toddy. Ah, ¿está? ¿No tenías nada mal? Claro. Toddy con leche. ¿Voy a del toddy o de otra cosa? De su coa. Su coa. ¿Vos? No, no, no. No, 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 este, nunca me quedé por el lado de las chocolatadas y ese que se... Ah, no, me encanta. Es más, cuando voy a la anónima, ¿viste que hay una cinta al chiquita? Ah, ahora me he dejado joder, así literalmente, pero... Yo voy a comprar los domingos. ¿Vos has tomado a mis hermanos? Claro. Voy los domingos a... La época de placas gordas, cuando había plata. Claro. Los domingos a comprar el pan, y ahí me encontraba con mi amigo Lero Machado, Roberto Ferrari, y me agarraba una cinta. ¿Cómo está Roberto? ¿Bien? Bien, bien. Por suerte, sí. Hace mucho no lo veo. Este... ¿Qué sabés del Lolo? ¿Qué pasó con el Lolo? Hicieron un meme, una cosa así, una pavada. ¿Quién se lo hizo? Y bueno, supuestamente, según el Lolo, él puso el nombre, el apellido a un funcionario de Sara. Ajá. Pero tengo un dato que, en realidad, no fue ese el funcionario que lo hizo. Bueno, el que lo hizo es repudiable, o sea, o sea, o sea, ha sido ese funcionario o ha sido otro. ¿Quién se da? No se puede. Sí, no se puede. No, porque no entendí mucho, es decir, vi una especie de solidaridad con él. De cambio todo a mí. Y de diferentes muchachadas y vecinos, incluso algún empresario de Pan Managato. No, sí, a ver, nosotros también nos solidarizamos con él. A ver, el Lolo tiene, me parece, una cuestión de militancia social que es la que lleva a él. El enorme, el enorme. Hay que estar en el cuero del tipo para andar en los barrios todo el tiempo. Y además, esto pasó que un empresario le dio paquetes de polenta que se estaban por vencer, y antes de que se venzan, le dijo, mirá, Lolo, tomá, llevá, repartílo. Y, a ver, si algo tiene Lolo tiene honestidad. Digo, a ver, este... Totalmente. No podés especular en nada. No, no, no. El tipo es un tipo súper derecho. Bueno, por eso la gente lo quiere, lo respeta. Si no fuese así, no tendría la relación que tiene con la gente, con el hombre común. Entonces, en un grupete que tiene ahí la gente de Juntos por el Cambio, alguien colgó una foto diciendo polenta para todos y todas, una cosa así. Una pelotudez, este... Qué pavo. Podrían tener... Un pavo, claro, bueno. Pero, a ver, entre esa soberana pelotudez y no ir a tocarle la puerta al vecino que la obra de gas... Sí, lo que comentabas ayer. Este, no, no... A ver, eso te demuestra con solvencia la falta de aptitud de algunos funcionarios que tiene José. Qué bárbaro. Bueno. Bueno. Cuando lo veas a José, decíle que tiene que hacer el libro de la historia de Casas antes de que deje la intendencia. Ajá. Que lo banque. Que lo... Ah, y vos tenés conexiones en el municipio. Mirá, vos sabés que lo encontré a hacer. ¿A quién? Este, encontré algo, perdiste un minuto más. Eh, un amigo, Dardo Gibelli, un odontólogo de Stroeder, ha recorrido el mundo, este, Dardo. Este, y posteó un resumen de historia de Stroeder. Ajá. Y este, y el texto termina diciendo que las fuentes son el municipio de Patagones, la nueva provincia, y el sitio historia de los pueblos bonaerenses, algo así. ¿Vos sabés que el texto? Sí. Eh, son 6, 7 párrafos, de los cuales 5 están copiados textuales, pero textuales. Ajá. De un opósculo que publiqué en 1993, cuando Stroeder cumplió 80 años, y no dice en ningún lado. Ajá. Pero, además hay palabras que son muy mías, es como, este, eh, viste que todos tenemos latillos. Seguro. Al escribido, al... Totalmente. Este, es más, sin querer, cometen un error. Porque, en el año 93, yo tomo una, hago una teoría, planto una teoría de ciertos por qué Stroeder en el lugar donde está. Sí. Porque hay que, si vos tenés un, vos armás un pueblo acá, y tenés agua 5 kilómetros a la redonda, es medio raro, ¿no? Claro. Este, pero bueno. Eh, y hay una serie de, de, de explicaciones. Copian un apellido muy mal, porque en lugar de Keller dice Meller. Ajá. Eh, digo para que les diga a los muchachos del municipio que si van a mantener en el portal oficial ese texto, que existe en la fuente. Claro, no les cuesta nada. No cuesta nada. Ahí queda muy feo. Queda muy feo. Yo nada más pondría en valor la que tú institucional. ¿Qué es eso? Bueno. Ahora me voy a hacer eso. Un golpe, ¿cómo ando se si no tiro al presidente de Haití? Toma. Epa. Bueno, sepan ustedes que hay dos televisores en el, uno con noticias y el otro con telefe, porque el negro mira la novela. Sí. Ahora viene Moisés y los diez mandamientos. ¿Te sabés la programación? Sí, este, mira autito y novela, este. Claro. Tres cosas con mi vida. Lo autito y la novela y digo pelote de ese porra. Sí, sí. Chau, hasta mañana. Chau, Raúl. Buen día. ¿Estás invernando? Vamos, ponete de pie y arrancar el día con fe y entusiasmo. FM Signos 90.9 MHz. Invierno 2021. Levantamos tu mañana con la mejor compañía. El Tano Todo Suelto les ofrece amplia variedad y los mejores precios en snacks, especias, condimentos, reposterías, cereales, descartables, artículos de cotillón y muchas cosas más. Los esperamos en Álvaro Barros, 1386. Asociación Empleados de Comercio de Viedma, un gremio al servicio de la familia mercantil. Centro médico, farmacia sindical propia, subsidio por nacimiento, subsidio y casamiento, salón de eventos y predio recreativo, actividades deportivas, turismo en distintos puntos del país, convenio con países, turismo para jubilados, subsidio en óptica, asesoramiento legal y gratuito. Asociación Empleados de Comercio de Viedma, en Alberti 621, teléfono 432-716 o 426-815. Asociación Empleados de Comercio, un gremio al servicio del empleado mercantil. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región, 25 de mayo, 455 Viedma. Minimercado Raíces, carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR, servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol, precios inigualables. Con la calidad Castrol. Bejarán 828 Patagones, a metros de Juan de la Piedra. Celular 02920 60 5255. Lubricentro KR. Cementos del Valle, precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 1532. Parque Industrial Carmen de Patagones. Carnecería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros, las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnicería la diagonal 2020. Facebook, carnicería la diagonal. WhatsApp 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30. La Cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal y activá la campanita y dale like. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo.